hacer que conceptos fáciles parezcan difíciles o complejos realmente es una tarea sencilla pero el tomar conceptos complejos y hacerlos ver como algo simple o amigable esa es la tarea de este canal este vídeo es continuación de uno que edite de manera previa si ya viste el vídeo previo adelante sigue con este si no lo has visto yo te recomiendo ver con antelación el vídeo previo ya que éste nos dará las bases para poder tener una mejor comprensión de todos los conceptos a continuación la forma de resumen les voy a dar entonces algunos de los marcadores de laboratorio que solemos utilizar y qué significado clínico tienen por ejemplo cuando estamos hablando de hierro cérico hablamos de la cantidad total de hierro que está dentro de nuestra circulación el hierro total es el cálculo del hierro que está dentro de la circulación pero también el que tenemos dentro del organismo cuando nosotros hablamos del hierro libre estamos hablando del hierro que podemos cuantificar en la sangre pero que está solito es decir que no está unido a proteínas que realmente este debe ser un porcentaje menor la transferrina ya les había comentado es el transportador de hierro que va a llevar al hierro básicamente desde el hígado a la médula ósea o a los diferentes tejidos la ferritina lo que nos va a medir es qué tanto hierro está almacenado y si recuerdan el hierro que se almacena lo tenemos en lo que es la forma férrica hay un concepto muy importante que por ejemplo veíamos en COVID y veíamos y vemos hoy día en muchos procesos inflamatorios por ejemplo en todos los pacientes cuando tenían COVID le solicitábamos una determinación de ferritina y sabíamos que si la ferritina estaba alta esto pudiera ser un dato adverso un dato de mayor pronóstico que sucede cuando hay un proceso inflamatorio el hierro tiende a consumirse entonces a raíz de un proceso inflamatorio nosotros pudiéramos tener un déficit importante el hierro sin embargo una respuesta que nos da el organismo a esta situación adversa es decir a ver te puedes llevar mi hierro antes de que te hierves lo voy a guardar y cómo lo guardo en forma de ferritina entonces cuando un paciente por ejemplo con COVID estaba cursando con la fase inflamatoria una de las fases más importantes de la enfermedad si veíamos que la ferritina estaba elevada significaba que el organismo se estaba tratando de guardar todo el hierro para que el proceso infeccioso como tal no se lo consumiera y no tuviéramos un déficit la hemoglobina pues lo que nos está midiendo es justamente qué cantidad de esta proteína de transporte tenemos en el organismo y algo que sería excelente poder medir pero que hoy día es muy difícil es saber qué tanta capacidad de absorción tenemos por eso les decía que de los 20 gramos que podemos consumir de hierro realmente lo que vamos a poder absorber es una mínima cantidad de esto platicábamos entonces de algunos cambios cardiovasculares que se pueden presentar cuando el organismo tiene cierto déficit de hierro habíamos mencionado que en el corazón el tener un déficit de hierro puede hacer que la contractilidad disminuya pero también por ejemplo a nivel cardiovascular que es mi área de especialidad un corazón que tiene una sobrecarga de hierro puede tener diferentes trastornos entonces les voy a mostrar en la diapositiva a continuación algunos de los trastornos más frecuentes que por ejemplo solemos ver con el hierro hablamos nosotros de un déficit de hierro cuando tenemos valores bajos de hierro y cuando hacemos una medición clínica que es la fijación de hierro vamos a encontrar la alta o elevada esto que significa si nosotros si las células tienen por ejemplo un poco hierro pues bueno vamos a ver en los niveles circulantes que esta cantidad es mucha pero apenas hay un poco de hierro circulando el organismo lo trata de atrapar y lo trata de agarrar para llevarlo a las diferentes células esto se llama la capacidad de fijación nosotros vamos a tener una anemia que se llama ferropénica cuando en laboratorio tenemos estas condiciones la ferritina es baja el hierro cérico puede estar normal o alto y qué es lo que sucede en esta condición hay hierro circulando pero las reservas suelen estar bajitas entonces no tenemos todavía un dato de que tengamos un déficit en la cantidad de glóbulos rojos que están circulando sin embargo de continuar esta situación si vamos a caer en lo que se llama una anemia ferropénica que nosotros médicamente la definimos como una anemia microcítica hipocrómica y vean ustedes este concepto tiene una connotación muy muy en particular veíamos hace rato el ejemplo del tren que se llama eritrocito y de los vagones cada uno con sus diferentes camarotes que se llama hemoglobina si de repente nosotros tenemos el tren viajando con muchos de los asientos vacíos o no tenemos suficiente hierro dentro de los mismos algo que va a suceder es que los glóbulos rojos o estos vagones se van a ver por ejemplo más pálidos algo que hace la hemoglobina es darle el color rojo a los glóbulos a los eritrocitos a los glóbulos rojos entonces si tenemos una baja concentración de hemoglobina la coloración va a ser menor y esto nosotros le llamamos hipocromía también si en lugar de tener todos los asientos ocupados por hierro nada más tenemos ocupados dos de los cuatro asientos de los cuatro asientos por ejemplo el vagón o este camarote se va a hacer más pequeñito a eso le llamamos microcitosis entonces por ejemplo dentro del estudio de las anemias un patrón característico de estas es cuando un paciente tiene una anemia que nosotros llamamos microcítica hipocrómica es decir microcítica cuando los glóbulos rojos son pequeñitos hipocrómica cuando son pálidos estos glóbulos rojos y anemia cuando la cantidad total de glóbulos rojos circulando es menor esto inmediatamente nos hace pensar en un déficit de hierro en el otro extremo cuando vemos que tenemos valores de ferritina elevadas este que esto que significa pues que nuestras reservas van a tener demasiado hierro y este hierro se puede depositar de manera anómala en lo que es el hígado en lo que es el riñón en lo que es el pulmón existen distintas condiciones clínicas que pueden dar lugar a la hemosiderosis por ejemplo uno de ellos es la hemocromatosis la hemocromatosis es un trastorno genético en el cual está incrementada de forma muy importante lo que es la absorción de hierro a nivel intestinal cuando nosotros tenemos cualquier proceso ya les comentaba en la diapositiva previa inflamatorio como el COVID pero también algunos trastornos nutricios o por ejemplo cierto tipo de tumores o cierto tipo de cánceres lo que va a hacer el organismo es tratar de hacer su reserva de hierro justamente para evitar tener un déficit futuro sin embargo el tratar de acaparar todo este hierro y almacenarlo como lo mencioné hace unos instantes también puede dar lugar a ciertas alteraciones se preguntarán entonces déficit de hierro es lo mismo que anemia o siempre que hay anemia hay déficit de hierro o viceversa la respuesta es no son situaciones distintas desde luego una puede dar lugar a la otra pero por ejemplo hay pacientes que solamente pueden tener déficit de hierro sin hacer todavía anemia habíamos platicado que cuando tenemos un déficit de hierro lo que tenemos es un trastorno en muchos de los procesos energéticos del organismo esto por ejemplo a nivel cardiovascular se puede manifestar como trastornos o como un decremento en lo que es la contractilidad pero un déficit de hierro también puede tener muchas otras presentaciones o características clínicas por ejemplo una persona que cotidianamente tiene cierto grado de fatiga si tiene déficit de hierro pues bueno a lo mejor todos estos procesos energéticos a nivel de nuestros músculos están disminuidos una persona que tiene un déficit de hierro puede tener uñas quebradizas puede tener caída del cabello pero también puede tener dificultad para concentrarse si muchos de estos procesos energéticos que dependen del hierro se dan a nivel cerebral y tenemos este déficit pues desde luego es esperable que podamos tener algunos trastornos relacionados la anemia por otro lado se puede presentar por el déficit de hierro aunque pueden existir muchas otras causas más que dan lugar a anemia como pueden ser trastornos hematológicos específicos o como pueden ser es el déficit de algunas vitaminas en este caso la vitamina b y todo el grupo de la vitamina b por ejemplo pues aquellos que llegaron hasta esta parte de la plática espero que el contenido les haya sido favorable que verdaderamente la plática haya logrado el objetivo de hacer que un tema que aparentemente es muy complejo lo podamos ver como algo sencillo o como algo amigable si el vídeo te gustó por favor dale like suscríbete al canal y déjame aquí abajo tus comentarios con gusto los revisaré y los contestaré mucha suerte hasta la próxima